...para meterse en el agua y conseguir comida. Tienen hábitos alimenticios muy especiales. Meten su pico en el agua de manera tal que queda de cabeza. Luego succionan agua y lodo a través de la parte del frente de su pico. Lo sacan por los lados del mismo, donde tienen unas mancillas que actúan como una especie de...